Una encuesta que revela el COSEP indica que hasta ahora el 33% de las empresas formales encuestadas, principalmente en Managua, han aplicado recorte de personal. Para el analista económico René Escoto, es una caída de las actividades económicas del país que se vienen dando desde abril de 2018 y ha agravado por la pandemia, impacto que se da en el corto plazo. Realmente no sorprenden. Son congruentes con una realidad de una caída de la actividad económica en el país la que viene realmente ya dándose desde abril del año 2018 y que se ha agravado en los últimos par de meses por el impacto del virus en economía nacional. El impacto se da tanto en el corto plazo por efecto de las expectativas disminuidas que tienen los empresarios respecto al futuro de sus empresas, que tanto van a poder colocar sus productos, que tanto van a poder venderlos ante una economía que viene de crecimiento y que las perspectivas son negativas. Obviamente, llevan a los empresarios a recortar su propio nivel de actividad y a recortar costos, a tratar de sobrevivir en este contexto, ¿verdad?, esperando en algún momento que se dé un cambio en el nivel económico en el país. Es realmente difícil poder establecer cómo está el nivel de empleo y desempleo en el país porque no contamos con cifras actualizadas, oficiales, sobre estos dos parámetros, desafortunadamente, y por lo tanto, ¿verdad?, no puedes profundizar sobre qué impacto está teniendo en los diferentes tipos de empleos formales, informales y en el subempleo en el país. Pero la caída del crecimiento económico, obviamente, implica que se están cayendo los niveles de empleo, subempleo y la actividad informal. Siempre hay una relación entre la actividad económica y el nivel de empleo que hay en la economía nacional. Según la encuesta, ese 30% podría incrementar en un 40% si no mejoran las condiciones adversas generadas por la crisis sanitaria. Noticias 12, Darlene Tellez.